En un símbolo de eficiencia energética y cuidando el medio ambiente, pretende convertirse en árbol solar que construyen profesores y alumnos de las especialidades de electrónica y construcciones metálicas del Liceo Industrial de Alerce. La acción es ejecutada por la Dirección de Educación Municipal a través de la Coordinación de Educación Ambiental del Programa Subvención Escolar Preferencial. Principalmente estamos orgullosos de estar trabajando en esto, que yo creo que somos casi el único colegio que se está implementando en este tema. Y en general del árbol que se alimenta a través de energía solar, a través de los paneles y baja la corriente para alimentar luces LED que va a iluminar todo el sitio verde de acá. Es un proyecto con la información que disponemos, es único en la región y que hay que seguir apoyando. Ese es el punto, porque partir a veces resulta fácil, mantener en el tiempo este tipo de ideas cuesta un poco, pero yo creo que hay que seguir bregando porque instalemos, insisto, a nivel de las comunidades educativas, pero inclusive a nivel comunitario, a nivel de la sociedad, la necesidad urgente de que desde la educación seamos capaces de trabajar estos proyectos porque tienen que ver con la calidad de vida de la gente y la construcción además de un mundo mejor. Este es un proyecto que ha estado latente con CEP, con el Departamento de Medio Ambiente, que es fortalecer las energías limpias que pueden ser instaladas en los colegios. Y es así como este árbol solar, que puede ser un proyecto muy particular de Puerto Montt. Queremos, con la ayuda del DEM, con la ayuda CEP y con el Departamento de Medio Ambiente, particularmente de Don Caupulicán y Don Paulo, queremos difundirlo a otro establecimiento. La estructura está hecha en base a fierros reciclados de puestos de alumbrados públicos destruidos en accidentes de tránsito. Mide 3 metros de altura, tiene 4 placas fotovoltaicas de 30 watts cada una, o 4 focos proyectores LED de 10 watts cada uno, un inversor de corriente de 12 volt a 220 de 400 watts y controlador de carga, 4 metros de tira LED, 3 puertos USB para cargar celulares, tablets o notebooks y baterías 7,2 y 12 volts.